Ha afectado un poco la movilidad. Vemos que la ciudad tiene muchas obras y es cansón. Muchas vías cerradas. En este momento nos encontramos ejecutando esta obra que mejora muchísimo la movilidad y la favorabilidad para toda Bogotá. Es un bien a futuro con el fin de que tengamos mejor movilidad. Salud mental en las personas, en la gente. Desplazamientos más rápidos. Tratemos de colaborar, tener un poquito de paciencia con estos trancones por la nueva construcción, que es para un bien y un futuro para nuestros hijos. Bogotá mejora con estas obras. Si nos afecta tener paciencia, no hay otra forma de hacerlo. Ánimo, háganlo. Sigamos mejorando, vamos bien. Bogotá está mejorando.